¿Qué tal amigos del periódico El Momento? Nos encontramos con Saimi Pineda Velasco, secretaria de Turismo de Oaxaca. Secretaria, platíquenos, Oaxaca está presente en el FITUR 2024. ¿Qué va a ser lo que va a promover para que todo el mundo voltee a ver a este estado? Bueno, pues decirte que muy contenta de estar aquí en esta feria internacional, la más importante a nivel mundial en esta edición número 44. Por supuesto, en este pabellón tan impresionante de México, en más de mil metros cuadrados, 20 estados de la República. Por supuesto, Oaxaca, el corazón cultural de México, no podía faltar y hoy hace presencia desde estas tierras orgullosas de las raíces que tenemos, de nuestras 16 culturas, de nuestro pueblo afromexicano. Por supuesto, es importante mencionar que hoy traemos varios, varios temas, entrevistas y demás con las agencias de viajes, turoperadores y, por supuesto, empresas que nos pueden llevar a este turismo que estamos esperando en Oaxaca. Decirte que en el 2023 tenemos cifras estimadas de más de 9.500 españoles que llegaron a Oaxaca y que hoy, con esta ruta de la carretera Barranca Larga-Ventanilla, van a acercar a la ciudad patrimonio que es la ciudad de Oaxaca con la región de la costa. Hoy traemos a un artesano desde este tan importante lugar de Arrasola a nuestro compañero Angélico que hoy vamos a entregar en el marco de FITUR este alebrije que es parte de nuestra marca turística. Oaxaca cuenta con costas, ¿no? Playas muy bonitas como Huatulco, Puerto Escondido, es parte del turismo que van a promover también aquí. Así es, nuestras paradisacas playas de este Océano Pacífico, de verdad que les va a sorprender. Bahías de Huatulco, Puerto Escondido, Chacagua. Tenemos en el Istmo también, por supuesto, varias playas también importantes que estaremos promocionando a estos municipios con vocación turística, Cipolite, la Playa Anudista de México. Y bueno, mucha alternativa para visitar Oaxaca. ¿Qué tal la Gelaguetza? Uno de los eventos importantísimos también del Estado de Oaxaca. La Gelaguetza en el marco de este mes de julio, en el año pasado, recibimos a más de 313 mil turistas que generaron una derrama económica de los más de 998 millones de pesos y que hoy estamos preparando nuevamente esta Gelaguetza en el mes de julio. Y en el transcurso de todo este año estaremos impulsando las Gelaguetzas regionales donde posicionan nuestra cultura y, por supuesto, la gente pueda conocer de lo grandioso que tiene Oaxaca y de sus regiones también y también incentivar la economía de estas regiones. ¿Qué tal la Gelaguetza? ¿Qué tal la Gelaguetza? ¿Qué tal la Gelaguetza?